Comenzamos la batalla Comenzamos la batalla Comenzamos la batalla Bueno, reiniciamos esta misión No la habréis visto Pero he tenido problemas Siempre acaba cayendo una unidad Vale, entonces lo mejor es Y directamente a por No, la truco está es que te irá No, la truco está Que no se nos olvide Con Cyril siempre ataca Vamos a ver con Magical C-33 de golpe No, la truco está No, la truco está Bueno, la espada suprema Ya lo tiramos todo Esa es Petra por allí Meteoro Meteoro Hay una cocheña Un crítico Vamos a hacerlo más fácil, ¿vale? Vamos a ir a dedicarnos al flanco derecho Antes de que venga Hay una visita de Huber Que es el que nos fastidia Solventamos lo de Huber Y luego venía Cualquier personaje Cualquier personaje que cogiera el poder Que cogiera turno Nos reventaba Ha reventado tres veces a Petra Se ha reventado a Benardetta A Benardetta A Caspar A Benardetta Voy a intentar limpiarlo al lado derecho Y después ya Se ha saltado mucho Va muy fuerte aquí Los enemigos Están muy sobrados Vamos a respaldar Pero no está Lo mejor que la No quiero que ataque en tan Directamente a A Félix Espada Trueno ¿Qué dices, tío? Se ha escapado de la 2 Super importante Trabajo de seguir Están quitando Estorbas No quería A Félix Pero vamos a intentar Caminando ya Hacia Hacia la derecha También Ahora estamos Mejor que antes A ver Ataque el resto A ver A ver A ver A Benardetta A ver A ver A ver A ver También Va a entrar A mora Chaval Más Me gusta mucho lo que está atacando últimamente. Vale, esto se lo va a cargar Félix. Hay Kaspar que diga. ¿Qué dices, tío? Voy a llegar a esa posición. Muy bien, Katari. Ah, sí. Va a subir el nivel de la vida vaina. La verdad esta oración es una misión extra, no es misión principal. No se puede aceptar. No Katari. No. 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 la verdad en que se basan ellas y voy a mandar a felix con petra los puntos estratégicos para nosotros y 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 Va a un crítico Va a un punto que le queda Va a un punto que le queda No, no, vamos a un punto que le queda No, no, vamos a un poco Está mal... No hay nada que quitar. ¡Vamos! Ahí, venga. Pero que ahí no tengo rodeada de 4, eh. Ahí está el... El traidor de la G.B.R. El traidor de la G.B.R. Las intentamos limpiar un poco. El traidor de la G.B.R. Dos menos. Tiran tres para dos aquí. Tienes las de ganar. Tienes las de ganar el pavo este. Tienes las de ganar contra Gaspar. Tienes las de ganar contra Gaspar y contra Petra. No se puede ganar contra el pavo este. Ha salido de pena, tío Ha salido de pena la jugada No estoy ya, ¿sabes? No estoy ya, ¿sabes? ¿Qué es lo que hayan? ¿Por qué hay el puto Kaspar, tío? A mí también ¿Qué es lo que hayan? 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 ¡Suscríbete! 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 Adelante hay una ataca de narzeta. Bien, Dorotea. Mucha me alcance que tiene el pago este. Largo, eh. En el próximo ya llegará. Hostia. Me he curado a la vaina. Chicos de puta, tío. Buena bestia por ella, eh. No, no, no. Si se escapa. No, 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 no. Ahora lo alcance que tiene el pago este. Espérate, ¿quién va? A ver, bailes. No, 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 no. Solo tengo una poción. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una buena intención esa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Vamos a por él! Mira, los tenemos, ¿eh? ¡Toma por culo! ¡Vamos a por él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!